Caminamos y una persona quiere hacer este daño, que es muy importante, hay varias técnicas para salir, estoy caminando, está trabajando parte de la defensa. Es muy importante porque es una persona, porque es un clase más como defensa personal, también una mujer o una persona que esté caminando a su casa, no quiere abrir su puerta, a veces se salta de esta manera cuando se está haciendo, y ahora están trabajando parte de allá, parte de allá, o parte de tu lado. La cosa principal que usted va a salir, que va a ser una persona macho para usted de la parte de Guanzana, tipo Matallón, su punto de equilibrio, hay varias, tres técnicas principales, primero es una persona hacer sin pausa, igualmente como trabajamos cerca de contra armas, siempre mano está cerca de los brazos de mi oponente, o cerca del momento, por eso es una buena manera de salir, que es muy muy efectiva, por así está arriba, sin taguita, y salida de línea de ataque, empujo de la cara o golpe de parte de nariz, o parte de ojos, también está salida, y están trabajando fácil. Aparo de medio. Aparo de medio.